Veo tu mirante y el olor, yeah Te sientes bien si firmamos los dos, yeah Tú y yo somos uno, yeah Cuando mezclamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos me matan sin un borrachón No hacemos nada sin necesidad y ya lo vamos a resaltar Contigo mi amigo ingreso, tabaco de menta a la boca Un beso de cherida en la roca La única rueda que me aloca, que me está encima de mi gracia en la boca, yeah Qué sensación más dura, tocar esa cintura Y hacer que tu piel se vuelva a la pelatura Con tabaco en la boca, cherida en la roca Se siente bien, se siente bien Acabo de comer, te va a coger sabor y sepa que firmamos Mucha hija, ¿pa' que no bajamos? Ya no digo nada en que estaremos De la noche, si nos da el amor, hasta que ya descansamos De la vida, pese a uno de mis canciones Espera y me entendí que sensaciones Dime, 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 ¿qué te gusta? Te lo siento y te lo pones a capelar Aquí no siento los condones, ahora la coja, coja Te pones todo ahora, que no hay problema Si de mí tú te enamoras, que yo quiero que se ame un polola Y la típica es lo que tú me evalúa Y la típica es lo que tú me evalúa Y la típica es lo que tú me evalúa Contaba con la boca, lleguando a la loca Se siente bien, se siente bien Ella fue mi bebé solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Ella fue mi bebé solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Con los cinco sentidos me encuentro Siendo un poro en el fondo Hacemos un normal, silencios y de la voz Sabes que nos llevo conmigo del reto Tabaco de menta en la boca Un vaso de ché, tiran a la roca Una boca, droga, que me aloca Tenerte encima, mi beso en la boca ¿Qué sensación más pura? Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Se siente bien, se siente bien ¡Gracias!